hola cómo están vamos a hacer un niño que está abrigado por el frío entonces empezamos por la naricita una línea curva de esta forma la boquita de esta manera vamos a hacer dos ojos grandes negros de esta forma así perfectos y ahora vamos a hacer la forma de la cara entonces hacemos una línea por acá otra línea por acá y las juntamos con una línea curva de esta manera entonces vamos a hacer el cabello del niño muy sencillo vamos a hacerlo solamente con montañitas entonces una montañita dos montañitas tres cuatro y una hacia el otro lado de esta manera y ya ya tenemos el cabello del niño y vamos a hacer las orejitas una línea grande de esta forma otra más chiquita y hacemos lo mismo por este lado una línea grande otra más chiquita y ahora hacemos la cabeza en la parte de arriba del cabello viene desde acá llega hasta acá así y desde este punto sale y llega más o menos hasta acá entonces esta línea hasta acá ya tenemos el cabello del niño terminado vamos a hacer la bufanda entonces hacemos una línea que viene de esta forma bordeando toda la cabecita del niño así y hacemos unas líneas para hacer el detalle de la bufanda que normalmente es así entonces el cuerpecito del niño baja desde acá una línea recta más o menos hasta esta altura acá vamos a hacer la bufanda que está enrollada entonces viene por acá de esta forma hasta acá más o menos continuamos con las líneas de la bufanda y ahora salen desde acá así y hacemos las líneas ya tenemos entonces ya tenemos entonces la bufanda lista por aquí se ve que baja también el abrigo del niño trae la ropa y desde acá vamos a hacer una tiranta porque el niño tiene una mochila de esta forma hacemos la tiranta de la mochila vamos a bajar y vamos a usar un marcador un poco más más delgado para hacer unos detalles de los botones entonces hacemos un botoncito por acá así como triangular alargado con un circulito arriba el primero vamos a hacer otro acá lo mismo como unas gotas más bien y un circulito y el otro por acá entonces baja así y completamos eso estas tienen unas unas tiritas por acá que son como de las líneas con las que uno aprieta o cierra el abrigo entonces baja así está perfecto y ahora con el otro marcador vamos a ir por detrás de esas líneas por detrás de esas líneas así de su manera ya tenemos los botones del abrigo y ahora sí podemos continuar con el abrigo entonces el abrigo baja más o menos como hasta acá y desde acá juntamos esta línea con esta así como una línea en diagonal y hacemos aquí lo mismo por este lado de esta forma entonces vamos a hacer los pesitos dos lineas bajo del abrigo ya tenemos los dos pantalonetas y ahora bajamos con los piecitos de niños así dos líneas rectas un poco más largas dos líneas rectas la misma como la misma distancia que nos quedan los mismos igual de largas todas y las juntamos con una línea curva abajo, hacemos otra arriba para las medias y ahora vamos a hacer los zapatos, los zapatos son muy sencillos una línea que se abre así, se abre, también se abre, se abre y lo juntamos con una línea más plana por debajo de esta manera, así entonces vamos a ver los detalles del zapato, una línea por aquí otra línea por aquí, hacemos una línea curva de esta forma una línea curva por aquí y dos líneas así dos líneas curvas así y ya tenemos listos los detalles del zapato solo nos falta completar los bracitos del niño, entonces llegan más o menos como hasta esta altura vamos a hacer una línea curva, juntamos estas como para la manga del abrigo y desde acá juntamos esa y aquí tenemos las manitas entonces hacemos uno, un círculo chiquito y luego uno grande y vamos a hacer lo mismo por acá pero aquí tenemos la mochila del niño entonces la mochila sale, baja, llega como hasta acá, cierra y sube aquí tenemos la línea de arriba como de la tapita de la mochila y ahora hacemos simplemente la línea del bracito que baja por acá y miramos más o menos la altura hasta donde iría la manga, o sea la manga del niño llegaría más o menos como hasta por acá solamente se alcanza a ver un pedacito de la mano porque está tapado por la mochila y de esta forma ya tenemos nuestro niño con abrigo y bufanda ¡Suscríbete al canal!